La concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, ha presentado este lunes la programación conmemorativa de la celebración del Día del Medio Ambiente, que se extenderá a lo largo de junio con diferentes propuestas. Aunque ya se han desarrollado diferentes iniciativas como jornadas de concienciación y limpieza, en el polígono de Villalonquejar y en el Cerro del Castillo, el grueso de la programación se desarrollará durante las próximas semanas. El Día Mundial del Medio Ambiente, en este año 2018, fundamentalmente trata de concienciar a los ciudadanos de la importancia de evitar la utilización del plástico y en el caso de que se utilice la necesidad de volver a reusarlo e incluso reciclarlo en perfectas condiciones. El lema es rechaza el plástico descartable y de cualquier forma, si no puedes reusarlo, reúsalo, en la idea de, si no puedes utilizarlo de nuevo, recházalo, con este juego de palabras. Este martes, jornada en la que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro Comercial El Mirador desarrollará en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente una programación propia para concienciar sobre la importancia de no usar y siempre reutilizar el plástico. A esta propuesta se unirán el día 12 una serie de visitas guiadas a la planta de tratamiento de residuos y entre los días 13 y 27 se realizarán varias visitas al Centro de Divulgación de Aves del Castillo. El día 21, 75 alumnos del Colegio San José Artesano participarán en una jornada de concienciación en las laderas del castillo y en días sucesivos el Colegio de San Pedro y San Felices realizará una plantación de semillas para que un colegio gallego repueble parte de las zonas quemadas en Galicia el año pasado y también se realizarán visitas al Bosque de Villafría.